Best for Soil. Abonos verdes y cubiertas vegetales. Información práctica. Hola, mi nombre es Micaela y produzco cubiertas vegetales y abonos verdes. En este video, aprenderás cómo cultivar cubiertas vegetales y abonos verdes y por qué son una herramienta importante para mejorar la salud del suelo. Las cubiertas vegetales se desarrollan entre la cosecha de un cultivo principal y la siembra del siguiente cultivo principal. Las principales razones para desarrollar cubiertas vegetales son la protección del suelo contra la erosión, el aumento de la fertilidad del suelo, la mejora de la estructura del suelo, la mejora de la infiltración del agua y la retención de los nutrientes en el horizonte superior del suelo. Existen varios términos para definir esta práctica de cultivo que se pueden utilizarse en un sentido más o menos similar. Sin embargo, puede haber algunas diferencias específicas en el manejo del cultivo dependiendo de cuál sea la razón principal para desarrollar el cultivo de cobertura. Cuando las cubiertas vegetales son incorporadas al suelo, suelen denominarse abonos verdes. Los cultivos trampa se utilizan para evitar la pérdida de los nutrientes, en particular la pérdida por la exhibición del nitrógeno. Son muchas las especies diferentes que se utilizan como cubiertas vegetales. Cada una de ellas tiene ventajas y necesidades específicas. Algunas son resistentes a las heladas y sobreviven al invierno, mientras que otras se congelan con facilidad. Los nutrientes absorbidos por las cubiertas vegetales usados como abono verde son devueltos al suelo para ser aprovechados por el siguiente cultivo. Una buena elección de las cubiertas vegetales mejora las rotaciones de cultivos. Las cubiertas vegetales, que presentan una susceptibilidad a los patógenos diferentes de la de los cultivos principales de la rotación, disminuyen el potencial global de las enfermedades sedáficas. Las bases de datos de Best for Soil son herramientas poderosas para determinar qué cubiertas vegetales encajan mejor una rotación de cultivos. Los exodatos radiculares y la materia orgánica aportada por las cubiertas vegetales pueden estimular la actividad microbiana del suelo e influir la composición de la comunidad microbiana en el suelo. Estos dos factores estabilizan y estimulan la comodidad microbiana, lo que a su vez puede reducir la presión de las enfermedades sedáficas. Las gramíneas suponen un grupo importante de cubiertas vegetales en el que se incluyen algunas especies estrechamente relacionadas con los cultivos de cereales. Estas especies crecen rápidamente y algunas de ellas lo hacen incluso a bajas temperaturas. Las semillas de estas especies son fáciles de conseguir en todas las regiones de Europa. Los cultivos herbáceos de cobertura, además de utilizarse como abono verde, también pueden aprovecharse para el pastoreo o la alimentación de los animales. La mayoría de estas especies son resistentes al invierno. Otro grupo importante de cubiertas vegetales son las especies de brásticas. Su crecimiento es especialmente rápido y por ello son buenos para suprimir las malezas. Algunos se utilizan para reducir la incidencia de enfermedades en las rotaciones de cereales, mientras que otros son utilizados para evitar el lixiviado del nitrógeno. Algunas de las brásticas usadas como cubiertas vegetales son resistentes al invierno, mientras que otras resultan ser sensibles a las heladas. Otra ventaja de las especies de brásticas son sus raíces profundas que ayudan a mejorar la estructura del suelo. Las leguminosas tienen la ventaja de fijar el nitrógeno y así proporcionar al siguiente cultivo principal este nutriente tan importante. Son varias las especies de leguminosas que se utilizan como cubiertas vegetales, desde el trébol de semilla pequeña y la besa de tamaño mediano hasta las habas con semillas de gran tamaño. Las leguminosas funcionan mejor cuando se establecen a principios de la temporada y son utilizadas principalmente como mezcla con otras cubiertas vegetales. Existen varias especies de crecimiento rápido que se utilizan comúnmente como cubiertas vegetales. Entre ellas se encuentran la facelia, el trigo saraceno y la caléndula. La información detallada sobre todas estas especies se publica en una ficha informativa de Best for Soil. Las cubiertas vegetales requieren el mismo cuidado que los cultivos principales. Para el éxito del cultivo de cobertura, es esencial un semillero bien preparado. Para garantizar un cultivo de cobertura vigoroso, es especialmente importante la aplicación de nitrógeno. Aunque el cuidado sea similar al de los cultivos principales, se debe tener en cuenta el nitrógeno disponible tras el cultivo anterior. La preparación del semillero es esencial para asegurar el establecimiento rápido y consistente del cultivo. Este debe adaptarse a las necesidades específicas de la semilla. Para garantizar el éxito del cultivo, deberán utilizarse semillas sanas con elevado índice de germinación. Cuando los cultivos crecen en verano, pueden necesitar algún riego, especialmente si las especies son de crecimiento rápido como la mostaza o el sorbo. Los cultivares seleccionados deberán ser resistentes a las enfermedades y plagas más importantes de la zona del cultivo. Algunos cultivares presentan características específicas, como la presencia de metabolitos secundarios con propiedades biofumigantes. Tiene disponible más información sobre la biofumigación en un video y en una ficha informativa específica. Algunos cubiertos vegetales o cultivares perecen durante el invierno, lo que facilita su incorporación al suelo en la primavera siguiente. Estos cultivares no son adecuados como abono verde en primavera, ya que se descomponen antes de su incorporación en primavera. Por otro lado, las cubiertas vegetales que se producen en verano tienen que ser tolerantes al calor, especialmente en el sur de Europa. Por todo ello, es de vital importancia la elección de cultivares adaptados a las condiciones climáticas locales. Dado que las cubiertas vegetales también pueden ser plantas hospedadores de enfermedades sedáficas para generar ingresos, su selección debe ajustarse a la rotación de cultivos de los principales cultivos. Las gramíneas encajan especialmente bien en los sistemas de producción de hortalizas en las que no se cultivan especies relacionadas con estas especies. Las especies de brásica son más adecuadas para rotaciones con cultivos herbáceos, en los que, con la excepción de la colza, normalmente no se cultivan especies de género brásica. Sin embargo, no encajan bien en los sistemas de producción de hortalizas, especialmente en el norte de Europa, donde se cultivan muchos hortalizas de género brásica. Por último, y lo que es más importante, la elección de cultivo de cobertura o del abono verde depende, en primer lugar, de la causa principal por la que se siembra. Reducir las enfermedades del suelo, evitar el lixiviano del nitrógeno, proteger de la erosión, aumentar la materia orgánica del suelo. En cualquier caso, con la ayuda de las bases de datos de Best for Soil, debe verificar la compatibilidad de las cubiertas vegetales con los cultivos principales incluidos en la rotación. Gracias.